¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy tenemos información, tenemos noticias, tenemos cositas bastante interesantes que comentar aquí en el canal. Por eso es que es importante que le deis ya de ya al botón de like porque os va a gustar lo que os tengo que comentar en relación con Dragon Ball Xenoverse 2 porque al parecer van a haber ciertas novedades. Muchísimas gracias por el vídeo de ayer porque fue espectacular y muchísimas gracias por todos los que os estáis suscribiendo en el canal secundario que aparece en la descripción. Estamos completando la serie de Red de Ardention con lo cual es espectacular vivir todo eso con vosotros pero hoy hay algo relacionado con Dragon Ball Xenoverse 2 y lo vamos a ver aquí en el canal. Por eso es que tenéis que activar la campanita, suscribiros y manteneros al tanto de cualquier cosa porque acabamos de llegar a un vídeo nuevo. ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2! Bien chicos, ya sabéis que hace tiempo que no tenemos información de Dragon Ball Xenoverse 2 y es que Dragon Ball Xenoverse 2 al parecer lanzó su último DLC que fue espectacular. Por cierto, tenemos evento de Freezer que lo jugaremos luego. Lanzó su DLC que pinta espectacular, que pinta realmente bien, pero sí que es verdad que faltan cositas. Faltan cositas y hoy ha salido una noticia que vamos a comentar, ¿vale? Nueva exhibición de contenido en la New York City Comic Con de 2023 a partir del 12 de octubre, ¿vale? Dragon Ball va a estar en exhibición de la Comic Con 10 en octubre del 23, el 12 de octubre, ¿vale? Tours Day hasta el 15 Sunday, ¿vale? Local Time. Hay una página especial con nueva información y exhibiciones y contenidos que pueden lanzarse, ¿vale? Aquí van a anunciar información y nuevos desarrollos de las series de Dragon Ball, ¿vale? En la Comic Con del 12 de octubre. Experiencia. ¿Qué es lo que tenemos primero? El Dragon Ball Super Kart Game Fusion World, ese videojuego de Dragon Ball que anunciamos por aquí por el canal. Un stand de figuras que no está mal y luego tendremos contenido de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Aquí nos pone que The Dragon Ball would also offer a number that exhibits experience and trials, ¿vale? Will we hold the trail session to a WTT Dragon Ball Super Game Fusion... Vale, aquí nos dice que va a haber una, digásemos, una sesión, un try de Dragon Ball Super Kart Game Fusion World, ese videojuego que va a lanzarse para consolas, ¿vale? Que empieza en 2024, ¿vale? Luego va a haber figuras, un stand de figuras y vamos a poder jugar al Dragon Ball Xenoverse 2. Cuando sale este tipo de contenido, cuando sale este tipo de contenido para Dragon Ball y demás, yo creo firmemente que es porque algo van a anunciar de contenido para el Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Es interesante que esto lo sepamos. Algo de contenido creo que van a anunciar para nuestro Dragon Ball Xenoverse 2 y nosotros vamos a estar aquí para cubrir todo el contenido. La Comic Con se celebra del 12 al 15 de octubre. Que este Xenoverse 2 es un poco raro y que hayan dicho que habrán noticias y cosas de las series de Dragon Ball, también es bastante interesante. Veremos Dragon Ball Super Kart Game Fusion, veremos Dragon Ball Xenoverse 2. Si Dragon Ball ha ido para probar el juego, no tiene mucho sentido porque es de 2016, han ido para enseñar algo más. No hablo de Dragon Ball Xenoverse 3, pero sí que hablo de algún contenido que puedan sacar o anunciar en un futuro. Veremos si hay algo de Dragon Ball Z Kakarot también, porque pinta bastante interesante contenido relacionado con el Dragon Ball Z Kakarot. Y esta es la noticia que os puedo dar, atentos, del 12 al 15 de octubre, porque se pueden venir cosas y las comentaremos aquí en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita si no estáis suscritos. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima chicos. Chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!